Canta, canta pajarito Canta, canta mi canción Mira que la vida es triste Y tu cantar me alegra el corazón Pío, 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 pío Pío, 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 pán Canta, canta pajarito Que tu cantar no te quede sonar Pío, 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 pán Canta, canta pajarito Que tu cantar no te quede sonar Con su bordeo, con su trina Despierta el alba, la noche ya se va Con su bordeo, con su trina Despierta el alba, la noche ya se va ¡Qué bonito! A mesitas de los campos Pájaro madrugador Ven y cantar a mi niña A tener que salga el sol A mesitas de los campos Pájaro madrugador Ven y cantar a mi niña A tener que salga el sol Pío, 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 pío Pío, 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 pán Canta, canta pajarito Que tu cantar no te quede sonar Pío, 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 pío Pío, 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 pán Canta, canta pajarito Que tu cantar no te quede sonar Con su gorje, con su fina, despierta el agua, la mochilla se va. Con su gorje, con su fina, despierta el agua, la mochilla se va. Gracias por ver el video.